¿Qué hizo Chimucero? Buenas noches, si me prestan unos 500 mil. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien y aquí Daifrio y hoy vengo con una dinámica súper buenísima. Como estamos en diciembre, yo voy a tomar mi teléfono y voy a llamar a varias personas, varios amigos, para que me presten plata. ¿Sí me entiendes? Llamarlo así por broma, a ver si ellos me prestan. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que me prestan plata? ¿Ustedes prestarían plata? Y más para estas fechas, entonces, acompáñenme, vamos a ver qué me dicen. Voy a decirles muchas mentiras, a ver si me prestan dinerito, así que vamos a ver. Voy a hacerle la llamada a Don Oráculo. Don Oráculo, un amigo de Villavicencio, crea contenido, vamos a ver si me presta platica. ¿Qué más mi perrito? ¿Qué hace mi perrito de agua dulce? ¿Cómo va? Feliz Navidad, güey. Igual, feliz año. ¿No se acuerda de los pobres, no? ¿Cómo va todo perrito? No, aquí afanado. ¿Y eso? Oráculo, ¿usted me puede hacer el favor de prestarme cien mil pesos? Yo se los pago ahorita. El primero que me pagan, güeyón, es que necesito cien lucas, así urgente. Perri, lo que pasa es que no tengo plata, pero sí tengo efectivo. Me tocaría salir a buscar un para transferirle. Ah, mi perrito. ¿Pero sí me hace el cruce? Sí, yo le hago el cruce, pero me tocaría ahorita buscar un corresponsal. Entonces yo le escribo al WhatsApp, ¿listo, mi brocito? Muchas gracias. Bueno, va. Mi perrito, saludos aquí a la gente de Daifle que estaba, lo estoy grabando. Ah. Gracias, mi perrito, no me va a morir, vea. Primero y no me va a morir. Gracias, yo a mi brocito, Dios lo bendiga. No es molestando, yo no necesito plata, todo bien. Andá, muero. Lo quiero mucho, chao. Chao, te grito de bendiciones. Bueno, estamos llamando a Lorena, es Lorito, ella también crea contenido, está en Barranquilla. De hecho, estuvo por ahí en los premios InstaFed, vamos a ver si me... La Lorito. Sí, sí, cuéntemelo. Oiga, ¿qué más? Feliz Navidad, no acuerdas de los pobres, ¿no? Ay, yo le digo. No, pero ¿por qué así? Empieza a facturar y se olvida desde el Daifle, ¿no? Por ahí todo el Daifle. No, nada. Lorito, póngale cuidado. Parso, que le he hecho un favor urgentísimo. Súper grande. Cuénteme. Imaginé que necesito 200 mil pesos así urgente, yo se los pago el 2 de enero, es que me pagan hasta el 31. Imaginé que el teléfono se me dañó la cámara. Y me toca arreglarlo así urgente, necesitaba grabarme un video mañana. Ah, pues, ¿en serio? Sí, usted no me puede hacer el cruce. Yo se los pago, relájese que me pagan el 31. No, no, no. Pues sí, déjame miro, déjame miro a ver que tengo por ahí así como que... ...disponible para acá, tú sabes. Ah, breve, breve, lorito. Entonces, muchísimas gracias. Ya le escribo el WhatsApp. Oye, le dije, claro, es que el celular uno para grabar. No, para grabarse, para grabar. Esto, lorito, muchísimas gracias, yo la bendiga y feliz año nuevo. Ya le escribo el WhatsApp. Ya le escribo el WhatsApp. Vale, vale. Lorito, póngale cuidado, un saludo para la gente de Daifrey. La estoy grabando, era para un experimento. No necesito 200 millones. Saluda a la gente de Daifrey. No, ¿en serio? Sí, la estoy grabando, la estoy grabando. Gracias, oye, por no dejarme morir. Es una persona, chavo, yo la bendiga. Bueno, imagínese que estoy aquí en el negocio de Wander. Él no está. Cuénteme, Daifrey. ¿Qué hace Pri? ¿Cómo va la vuelta? ¿Usted no me parece un cruce rapidito? Señor, dígame. Es que póngale cuidado, imagínese que se me motoreó la moto, weón. Uy, pero y eso del viaje no le echa aceite. Párse, se me olvidó, se me olvidó. Increíble. Póngale cuidado, weón, que la dejé aquí en el taller y necesito. Dice que 400, me faltan 300. Usted no me falta el favor de préstamelo, yo se los doy el 2 de enero, sin palabras. O le dejo la cédula, no sé. Si usted dice que me lo da el 2 de enero, hágale. Listo, Pri, entonces póngale cuidado. Yo ahorita voy para arriba para su negocio. Listo, hágale. Hágalo, primo, muchas gracias por no dejarme tirado y no dejarme morir. Yo estoy aquí en su negocio y yo quiero que usted le envíe un saludo a la gente de Daifre. Lo estoy grabando por ser buena onda. Salud bien. Sí, aquí estoy, saludo a la gente de Daifre, vea. No, ese primo es un... Gracias, gracias, chao. No lo necesito, es molestando, es molestando. Vamos, estamos, hágale, papi, hágale, igual ahí estamos. Chao. Ya tengo cuánto, ya estoy luqueado para diciembre. Bueno, parce, estamos aquí. Como Chimucero no me ha contestado ahorita. No contesto al menos. ¿Qué hizo Chimucero? Buenas noches. Mario Daifre, ¿cómo vamos? Bien, mi perrito. ¿Cómo va todo? Por aquí ya iba a dormir, ole. Ah, no, qué bendición. Oye, feliz navidad, parce, no se acuerda de los pobres, ¿no? Ah, eso le digo, yo lo llamé que día y no contestaba. Parce, estaba ocupado trabajando. Imaginen que como usted ha estado grabando videitos por ahí también mucho, entonces ahorita quiero comprarme un Osmo, weón, pero es muy caro, ese piro vale como casi un millón de pesos. Entonces yo dije, voy a decirle... ¿Qué es eso? Ese es un estabilizador, un estabilizador para... Ah, un estabilizador, claro, eso es bueno, weón. A ver si me prestan unos 500 mil ahí para comprarlo, weón. Ay, mariachis. Y es que esta navidad, esta navidad sí fueron solo gastos, pero lo compran nuevo de segunda. No, es que está nuevo, está en promoción, weón. Imaginen, vale casi un millón y lo están dejando en 800. Le están rebajando casi 200 mil pesos, perrito. Entonces yo dije, voy a decirle a Chinozero que me haga el cruce, que estamos rey, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. No, yo sí lo hizo por ahí muy activo, porque es bueno. Eso, y estamos grabando, no me he dicho, estamos grabando videos cada rato. Sí, sí, me alegra mucho, perrito. ¿Sabe qué hay que darle para adelante, yo? Hágale, mi brocito, usted me dirá. ¿El 5, me dice? Sí, bro. Pues hagan una cosa, yo le presto los 800, pero si me los devuelve el 5, como dice. Hágale, hágale. Hágale, mi brocito, entonces ya le escribo algo acá y cuadramos eso. Hágale, me escriba el paso ahí, me envía el número de cuenta. Hágale, mi brocito. Listo, ahí fue todo bien. ¿Sabes qué? Pero, pero, antes de que vaya, yo te quiero decir que estoy grabando un video. ¿Cómo así? Estoy grabando un video para mis redes, o sea, a ver si me dejaban morir o no, mis amigos. Un saludo ahí para los seguidores de Daifrey. Este, madre. Ole, gracias por no haberme tirado, perrito. Dios los bendiga y feliz año nuevo. Ahí tenemos. Hágale, papá. La buena, él está molestando, yo no necesito los 800 todavía, mi perro. Bueno, hágale. Gracias, la buena. Gracias. 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 Gracias.